Las diputadas y diputados por unanimidad reformaron la constitución política del estado para que deudores alimentarios y violentadores de mujeres no puedan ser candidatos ni ocupen cargos públicos. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Caranjo, San Luis Potosí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-1807-43. Cualitas, la aseguradora que está cerca de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo e invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. A quienes nos ven y nos escuchan en el municipio del Naranjo. Pues fue un fin de semana con muchas actividades y festejos, si no es para menos. El día viernes inició la Feria Regional de Ciudad del Maíz en su edición 2023. Y durante todo este fin de semana y el día de hoy, pues ha habido actividades y habrá actividades muy variadas para todos los gustos. Fue una inauguración que estuvo a cargo de la presidenta municipal, la doctora Mireia Banzini Villanueva. Su equipo de trabajo con una muy importante asistencia de personas, de familias que fueron a pasarla bien. Le estaremos diciendo, bueno, quién es la reina de la Feria de Ciudad del Maíz, la reina del paisano, la princesa. Y lo que ha sucedido en términos generales en estos primeros tres días, en este primer fin de semana de la feria, de la fiesta grande de Ciudad del Maíz. Pero también en el municipio del Naranjo hubo festividad porque se cumplieron 29 años de que el municipio del Naranjo es un municipio libre. Y bueno, pues hubo un festejo también, una celebración. Hubo un tradicional desfile de carros alegóricos, bueno, pues también muy bonito, muy, muy nutrido, con mucha participación. Cada año la verdad es que participan cada... hay más personas que participan. Y bueno, pues vamos a presentarle también a detalle de lo que sucedió, tanto en el Naranjo con el aniversario, como en Ciudad del Maíz con la feria regional. Y también vamos a tener un poquito más adelante a Lucy López, nuestra compañera amiga y reportera, porque nos tiene noticias importantes. Estará la precandidata a la presidencia de la República, por parte del Frente PAN, PRI, PRD, estamos hablando de Xochitl Galvez, estará en Ciudad del Maíz. El próximo lunes, prácticamente en una semana, Xochitl Galvez estará en Ciudad del Maíz, estará visitando el municipio de Ciudad del Maíz, será prácticamente uno de los poquitos, porque estará nada más en la capital, estará en Ciudad del Maíz y en Ciudad Valles. Y nada más, sin duda que es un dato importante, y por si usted también quiere ir a saludarla, será un acto abierto, pero más adelante hablaremos del tema. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con la inauguración de la Feria Regional de Ciudad del Maíz en su edición 2023, que arrancó, bueno, pues arrancó con una asistencia muy importante, con la coronación de la reina, arrancó también con actividades diversas. Esto fue parte de lo que sucedió. Hoy, primero de diciembre, Ciudad del Maíz festeja y celebra por primera vez nuestra Ferena 2023 como pueblo mágico. Un trabajo que llevó tiempo, pero que Ciudad del Maíz reunió todos los requisitos que pidieron y en la tesis hasta se pasó de historia, tradición y cultura. Entonces, amigos, todos los presentes, bienvenidos a su fiesta. Bienvenidos y gracias siempre por ese apoyo. Vamos a inaugurar nuestra Ferena 2023. Primeramente, agradecerle a Dios porque nos ha dado tanto a los maicenses. Agradecerle a Dios por el día de hoy, primero de diciembre del año 2023. Siendo las 23.16 horas, queda inaugurada nuestra Ferena 2023 para todos los maicenses. ¡Felices fiestas, amigos maicenses! ¡Felices fiestas, amigos maicenses! ¡Felices fiestas, amigos maicenses! ¡Felices fiestas, amigos maicenses! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la reina de la Ferema en su edición 2023, a Liliana Moreno Reina, muchísimas felicidades. Ahí la vemos con la presidenta municipal, la doctora Mireia Banzini, el secretario del Ayuntamiento y la contralor interna. Liliana Moreno, reina de la Feria Regional de Ciudad del Maíz en su edición 2023. Muchas felicidades para ella en esta inauguración. Insisto, pues la verdad es que fue todo un éxito en este primer fin de semana. Tres días ya de feria en los cuales la gente la ha pasado bastante bien. Y ahí vemos la coronación, precisamente la coronación de esta jovencita ganadora del certamen para elegir a la reina de la Feria Regional de Ciudad del Maíz. Y vemos ahora a la reina paisano 2023. Ella es Briana Armida Díaz Hernández. Briana Armida Díaz Hernández, reina paisano 2023. Vemos a la tesorera municipal, a la coordinadora de desarrollo social y a la síndico municipal haciendo la coronación y la entrega de su premiación. Felicidades para ellas porque estarán siendo la representación durante todo un año de Ciudad del Maíz por primera vez ahora como pueblo mágico. Y vemos ahora a la princesa, Carol Hernández Acosta, es la princesa de la Feria Regional de Ciudad del Maíz de la Ferema 2023. Muchas, muchas felicidades para las tres. Enhorabuena. Y bueno, pues insisto, un primer fin de semana exitoso por, en este caso, en las actividades diversas que se han llevado a cabo. En la Ferema, en su edición 2023, en la invitación para que vayan en lo que son los días restantes. Toda esta semana prácticamente concluye el día 8 de diciembre la Feria Regional de Ciudad del Maíz. Toda la semana habrá diversas actividades para todos los gustos. Se las estaremos recordando conforme vaya pasando la semana. Pero ya tenemos, ya tenemos, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos ya en la línea telefónica en vivo, desde la capital del estado, nuestra compañera amiga y reportera Lucy López, con la información más importante a nivel estatal. Lucy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francisco, amigos del auditorio, pues con mucha información. Tardes frías, ya con dos días consecutivos aquí en la capital potosina que llueve. Y bueno, pues bendita la lluvia, pese a que bueno, pues las precipitaciones no han sido muy altas, pero bueno, pues ha estado lloviendo. Y esto permite pues también captar aunque sea poquita agua, darle vida a toda nuestra vegetación, a nuestros árboles, a los animales y que bueno, pues que esté un poquito más húmedo, más, pues ahora sí que en buenas condiciones nuestros árboles, nuestros animales, todo, todo porque se necesitaba en San Luis Potosí. Sí, pero fíjate que pues ya entrando en información, el día de hoy hicieron un llamado la presidenta del DIF estatal, la señora Ruth Silva González, así como también el director de Protección Civil del Estado, porque han encontrado mucha gente en situación de calle, que bueno, pues a veces no la pueden detectar toda, pero la que han encontrado, pues se les ha llevado por lo menos, aunque sea una noche, a tener alimentos, a estar en un lugar digno, sobre todo por estas bajas temperaturas, por las lluvias que también causan humedad y de ahí, pues enfermedades respiratorias. Y bueno, pues el día de hoy, pues sí pidieron a la población en general de los 58 municipios del Estado y delegaciones a que hagan, pues llamados a las líneas de emergencia o a las direcciones de Protección Civil Municipal para poder ayudar a la gente y que bueno, pues ellos pasen aunque sea un día digno, que no se estén mojando, que se les den alimentos, ropa, que se les, también se les revise de manera médica para que bueno, pues ver que no estén enfermos. Comentarte que ahorita del 100% de las personas que se han llevado albergues en San Luis Potosí, el 80% ha sido en la zona metropolitana y de ese 80% la mayoría son gentes centroamericanas o personas también de otros países que van al sueño americano, pero que bueno, pues se quedan aquí por falta de dinero o otras situaciones personales. Así que bueno, pues el llamado a la población para que pues nos ayude a que denuncien o que llamen a las líneas telefónicas para poder ayudar a esta gente porque también bueno, pues a veces no se puede ubicar a todos y que esto bueno, pues también hoy hizo un llamado a las direcciones de Protección Civil Municipal a que salgan, a que hagan rondines, a que también lo hagan en conjunto con la Guardia Civil Estatal, quienes a partir de hoy también implementaron una revisión en los municipios en la Huasteca Potosí, en la zona media y zona altiplano de San Luis Potosí. Y el día de hoy, Francisco, bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, que bueno, pues ya nos confirman fuentes muy oficiales y llegadas a la presidenta de la dirigencia del Partido de Acción Nacional, Verónica Rodríguez, que Mireia Banzini podría ser una de las candidatas a la diputación local por el Partido de Acción Nacional de ese distrito. Ah, mira, pues información ya, si tú no lo dices, Lucy, es prácticamente un hecho, tienes unos contactos muy certeros, entonces estaríamos hablando ya de una virtual candidatura de la presidenta municipal de Ciudad del Maíz a la diputación local, Lucy. Así es, ella es una de las fórmulas que trae el Partido Acción Nacional, hoy con la salida de Yolanda Cepeda Echeverría del PI, que también pues hoy fue confirmado y era algo que veríamos diciendo desde hace meses que se tenía que dar a conocer, pues ya llegó hoy el momento, oficialmente entregaron hoy el documento. Ella en los próximos días, al parecer, sería el jueves, Francisco, o el miércoles o martes de la otra semana, cuando Yolanda Cepeda Echeverría se esté presentando, la está presentando Eloy Franklin, al Verde Ecologista, pero acá hay otra bomba porque se habla que también se podría ir para allá, y no lo dudo, Francisco, que podría ser Alejandro Leal Tobías, podría también sumarse del PRI al Partido Verde Ecologista, pues más de 40 militantes por más de 38 o 40 años al Partido Verde la próxima semana. Alejandro Leal, Lucy, ex secretario de gobierno, no de hace muchos años, ex secretario de gobierno de la anterior administración de Juan Manelo Carreras, diputado actualmente por el PRI, estaría yéndose al Partido Verde Ecologista. Así es, también se habla que por ahí ya hay una oferta que le hicieron a la diputada, también del Partido Acción Nacional, Bernarda Reyes, también por ahí se habla que ya invitaron a Liliana Flores, aunque bueno, pues este último ha señalado que no se iría del PAN, entonces yo creo que, pues estamos a la nada de saber, hay muchos militantes PRIistas que no están de acuerdo con Sara Rocha, y que bueno, pues hoy se empiezan a formar ya al Partido Verde Ecologista, sin embargo creo que hay que puntualizar el caso de Yolanda Cepeda, porque Yolanda Cepeda trae un proyecto desde hace mucho tiempo con Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, entonces más que nada yo siento que este sí viene ya con un proyecto interno que van a poder sacar a la Huasteca Putocina, pero en el caso, por ejemplo, de otros diputados PRIistas que se quieren sumar con el Partido Verde, yo creo que también pues sería, pues por conveniencia, conveniencia, entonces yo creo que, pues vamos a ver la próxima semana varios, varios PRIistas ya en el Verde Ecologista, y que esto bueno, pues viene a darle una desventaja al PRI, porque son PRIistas, nos confirmaba hoy Yolanda en una entrevista que sostuve con ella, que podrían ser por lo menos 20, 20 militantes que han tenido cargos importantes del PRI en la Huasteca Putocina, que podrían cambiar ya la próxima semana al Partido Verde Ecologista, y platiqué de esto con Guadalupe Torres Sánchez, encargado de la política interna, y él me decía que esto no obedece a desbandar al PRI o desbandar al PAN, sino que son ideales, que tienen proyectos a futuro, y que bueno, pues el Partido Verde está abierto para todo, entonces bueno, pues vamos a ver cómo nos va con esta presentación, que ya analizando bien las cosas, Francisco, y como está aquí la política, pues hay que decir también que Lloyd Franklin no quiere a los PRIistas, que no quiera a Yolanda Cepeda, que no quiera a los PANistas, que ha habido una guerra ahí fuerte en el Congreso con Yolanda, pero que bueno, pues esta decisión fue tomada por el gobernador, por gente muy allegada al Partido Verde Ecologista, y que bueno, pues hoy ahí está esta propuesta, también bueno, pues el PAN tiene ya varios candidatos, te confirmo también de fuentes muy cercanas al PAN, que Octavio Pedrosa quiere volver a ser candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí, que bueno, pues también no le alcanza los votos que trae, también Rubén Guajardo lo invitó Verónica Rodríguez a ser senador, y Rubén dijo, yo no quiero ser senador, yo quiero ser candidato a la alcaldía de la capital potosina, por ahí se habla ya de un rompimiento entre Javier Azuara Azúñiga y Verónica Rodríguez, porque bueno, pues Javier quiere que David Azuara sea el candidato a la capital potosina, pero Verónica creo que llegaría a un acuerdo con Sara Rocha, para dejar a Enrique Galindo como reelecto otra vez a la alcaldía de la capital. Pues vaya situación que se vaya, se van cada vez más mostrando, Lucy, por lo pronto pues nos das esta noticia para esta región, prácticamente un hecho que estaríamos viendo como candidata a diputada local a la doctora Mireia Banzini, presidenta actualmente, presidenta municipal de Ciudad del Maíz, y bueno, pues el hecho de la desbandada que se sigue dando por parte del PRI, que se están, pues que se están yendo al verde por todos lados, Lucy. Sí, y venía a verse, lo de Yolanda ya era muy cantado, era una amistad muy grande que tiene con el gobernador del estado, entonces ya era parte de los conflictos que tenía con Sara Rocha, era evidente, entonces yo creo que pues era parte de lo que venía a verse, sin embargo, creo que viene un panorama muy difícil, el Partido Acción Nacional trae muy pocas figuras políticas fuertes, pero tampoco trae propuestas nuevas, en el caso del PRI creo que pues nadie se quiere aventar, yo creo que ahí pues van a quedar puras personas allegadas a Sara Rocha, así que bueno, pues yo creo que Enrique sí se queda con Sara para pedir esta reelección a la capital putosina, en Morena, en Morena hay un desastre tremendo, ya se andan peleando con los del verde, que no haya alianza, que se haya alianza, pero también lo importante con Verónica Rodríguez fue que anunció la visita de Xochitl Galvez a Ciudad del Maíz, viene con unas propuestas o una visión en torno a las comunidades más alejadas que hay precisamente en Ciudad del Maíz, el tema también de cuánto se paga, Francisco, que es uno de los problemas más grandes de la presidenta, pues cuánto se paga de flete a toda la gente para poder llevar sus comidas, para poder llevar todo lo que ellos necesitan en las comunidades más alejadas, que es lo más caro que les sale a ellos, entonces pues es uno de los temas que van a ver precisamente con la precandidata a la presidencia de la República. Entonces, confirmado Lucy, ¿estará Xochitl Galvez precandidata a la presidencia de la República? ¿Estará en Ciudad del Maíz? ¿Nos puedes confirmar qué día y si tienen ya la hora de esta visita, Lucy? Mira, se informó que la precandidata llegará el domingo 10 de diciembre, llegará a la capital potosina, donde tendrá un encuentro con mujeres a partir de las 12 horas, después tendrá un recorrido en el Mercado Hidalgo, cerrará su día en un evento en la Plaza del Carmen, donde, bueno, pues estará toda la ciudadanía a partir de las 4 de la tarde en la Plaza del Carmen, esto en la capital potosina, el domingo 10 de diciembre. Posteriormente, el 11 de diciembre, estarán de manteles largos, ahí Xochitl Galvez estará en Pueblo Mágico, Ciudad del Maíz, donde a partir de las 9 de la mañana va a llegar a la plaza principal para recibir a toda la gente, ahí va a estar la alcaldesa Mirella Bancini, y luego, posteriormente, habrá un evento de panistas, que será a puertas cerradas, será también en Ciudad Valles, y posteriormente tendrá un encuentro con medios de comunicación, de ahí se va a trasladar a Guchihuayán, a las 4 de la tarde estará ahí comiendo con la gente, el martes 12 de diciembre tendrá un desayuno alrededor de las 8 de la mañana, con empresarios cañeros, productores agropecuarios, y también líderes de la región del Partido Acción Nacional, y será la agenda que tendrá esta precandidata rumbo a la presidencia de la República Mexicana. Pues tres días prácticamente, Lucy, estará, una gira intensa, estará la precandidata Xochitl Galvez, y obviamente para esta región sin duda llama mucho la atención que vaya Ciudad del Maíz, me imagino, quiero interpretarlo como un respaldarazo, Lucy, a la presidenta municipal, que vaya la precandidata es una señal sin duda de un respaldarazo a lo que platicábamos hace un momento, a una posible candidatura, o a una ya virtual candidatura a la diputación por parte de la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, y pues ahí está entonces para el lunes, me dijiste el lunes 11 de diciembre, 9 de la mañana en Ciudad del Maíz, Xochitl Galvez. Sí, va a estar ese día en Ciudad del Maíz, primero llega la capital potosina, que por cierto en la capital potosina, pues tendrá un desayuno a puertas cerradas, y creo que ahí será ahora sí que el conclave, para definir quién va a ser el representante de ella, este grupo que le llama Xochitl Grupo, o algo así que trae ahorita Xochitl Galvez, pero se habla que podría ser el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, quien lleve a cabo su campaña aquí en San Luis Potosí, siendo el representante, aunque bueno, pues dice Verónica Rodríguez, que pues yo creo que los más adecuados serían ellos como panistas, ¿verdad? Y no un priista de antaño, pero bueno, pues se habla mucho que podría ser él, y que se lo propuso Enrique Galindo Ceballos, pero bueno, pues entre la política, todo se vale, también pues estamos en los próximos días, a que el Congreso del Estado emita también ya un resultado sobre esta propuesta de egresos 2024, de lo que se ejercerá en el ejercicio fiscal 2024 del Gobierno del Estado, viene algo muy interesante en el Congreso del Estado, ellos van a estar sesionando el próximo viernes 15, donde ahí también se dará a conocer el nombre del nuevo vicefiscal en procesos electorales, que también esto es algo que ya le urge al Estado de San Luis Potosí, y también ahí se habla, Francisco, que se tendría ya también, pues la renuncia de algunos diputados, donde solicitaran la presencia ya de las personas que los representan, sus suplentes, y pues todo esto se dará ese día, habrá muy buenas situaciones, hay un debate grandísimo con los nuevos impuestos de la Ley Verde, que ya posteriormente les voy a platicar con detalles, nuevos impuestos fiscales de la Ley Verde, que va a venir a regular a todo el Estado potosino, y vienen sanciones muy fuertes, que ya hay en otros estados como Michoacán, como Guadalajara, como la Ciudad de México, y que la verdad van a venir a perjudicar a empresarios que no llevan, pues bien la situación en el tema ambiental. Pues sí, sí, interesante e importante, Lucy, ojalá y en otra ocasión nos puedas platicar a detalle sobre este tema, sobre lo que ya hay que comenzar a conocer, para evitar algún tipo de multa o sanción, y que bueno, pues sin duda, es importante que la ciudadanía lo conozca, lo sepa. Y bueno, pues ya todo listo para que en unas horas se lleve a cabo el concierto de Luis Miguel, hasta el momento no se ha cancelado, pese a las lluvias que se han estado registrando, también muy contentos porque pasó el Atlético San Luis, ya no hay boletos, está todo el boletaje del estadio Alfonso Lastras vendido. Y luego, ¿contra quién, Lucy? Contra la América. Así es, contra la América. No, yo creo que el boletaje se acabó, pero de inmediato, ¿no? Se habla que fue en un lapso de seis horas cuando se terminaron, pero pues ya está vendido, está la gente muy emocionada, hay una esperanza, que el Atlético pueda ganarle a la América, que lo veo muy imposible, porque bueno, pues somos americanistas de corazón, pero creo que hay esperanza, hoy tenemos también el encendido del árbol de Navidad, aquí en la capital potosina, también hoy es la inauguración de un evento de dinosaurios que tiene preparadas las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, y bueno, pues ya el inicio de estas temporadas navideñas. Lucy, perdón, ¿cómo lo ves tú? ¿Sí se va a llevar a cabo el concierto de Luis Miguel? Es que se han dicho muchas cosas, incluso salió un comunicado del gobierno de la capital, hablando de que no había ni un solo permiso, ni de protección civil municipal, que ellos no sabían absolutamente nada. ¿Qué es lo que sabes, Lucy? Mira, no hay, yo platiqué en la mañana con el director de comercio de la capital potosina, no hay un permiso, todavía hasta este momento, por la empresa que trajo a Luis Miguel. La sede, bueno, pues son instalaciones que administra el gobierno del estado. Hasta el momento, creo que se tuvo que haber solicitado, como debe de ser, al ayuntamiento capitalino. Entonces, pues, lo que sí se sabe es que está todo listo. Tuvimos la oportunidad de ver que ya el escenario está todo bien. El problema es que está lloviendo y que, bueno, pues la gente se va a mojar. Ahora, también ya había mucha gente formada que obtuvo pases generales o pases regalados por empresas y por el gobierno del estado. Entonces, pues, hasta el momento no hay una cancelación. No sabemos si esto vaya a generar alguna multa o ya haya pláticas o diálogo. Esto es lo único que sabemos hasta este momento. Bueno, pues estaremos al pendiente. Entonces, hoy se presenta Luis Miguel en San Luis Potosí. Lucy, ¿algo más? Esperemos que no se cancele porque hoy nos platicaba una persona llegada a la empresa que trajo a Luis Miguel que posiblemente, en caso de que el cantante decidiera no dar su espectáculo por la lluvia, como sucedió en Querétaro, pues este podría ser nuevamente otra fecha de presentación para que la gente asistiera porque Luis Miguel no quería que la gente tampoco se mojara y que así lo hizo en Querétaro. Una o dos horas antes canceló debido a la situación que se están registrando en estos momentos en nuestra República Mexicana, que está lloviendo, está haciendo frío, los cambios son bruscos, no se puede pronosticar de un día a otro, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y estaremos muy atentos. Bueno, pues esperemos a ver qué sucede con el concierto de Luis Miguel. Lucy, muchas gracias, nos escuchamos mañana. Hasta mañana, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, gracias a Lucy López, como siempre con lo más importante, lo actualizado, con la información directa desde la fuente, desde donde sale la información. Pues ahí está, sin duda, lo que Lucy nos comenta, lo que Lucy nos informa, es porque de verdad tiene la información directamente de los protagonistas y porque eso es la realidad y bueno, sin duda, lo que hay que rescatar o resaltar, mejor dicho, de lo que nos comentó, pues es la virtual postulación. Ya se lo había yo adelantado, eran solamente algunos comentarios, pero bueno, en esta presentación que hubo en la capital del Estado por parte de la presidenta del PAN a nivel estatal, en donde estuvo presente la presidenta municipal de Ciudad del Maíz y otros panistas y que ahí anunciaron la visita de Xochitl Galvez para el próximo lunes a las nueve de la mañana en Ciudad del Maíz, pues todo parece indicar y a pregunta expresa de Lucy a la presidenta del PAN, todo indica que la doctora Mireia Banzini estaría participando para ser candidata a diputada local por parte del Frente, por parte del PAN para las próximas elecciones. Así que estaremos informándole detalladamente sobre este tema. Bueno, cambiando de tema, le comentaba, este fin de semana también se llevó a cabo el 29 aniversario del municipio del Naranjo y bueno, pues como cada año el espectacular desfile de carros alegóricos, actividades culturales, baile por la noche, vamos a ver parte de lo que se vivió en este aniversario del municipio del Naranjo. Gracias. 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 Bueno, pues este es el evento artístico-cultural que se llevó a cabo en el marco del 29 aniversario, festejo del 29 aniversario del municipio del Naranjo. Veíamos hace un momento la participación del coro de la Escuela Secundaria Técnica Nº 6, el desfile de carros alegóricos, hubo bailables, hubo participación de diversos artistas locales y bueno, ya por la noche la presentación de un grupo musical y el baile popular. Así es como se vivió el 29 aniversario del municipio del Naranjo este pasado 2 de diciembre y bueno, pues igualmente la gente, una asistencia muy importante de personas que la pasó bien, un evento totalmente familiar organizado por la presidencia municipal del Naranjo y ahí estamos viendo las imágenes. Por cierto, y antes de despedirme, déjeme invitarlo, perdón, porque bueno, obviamente le presenté solamente algunos extractos de los eventos, son eventos que obviamente son mucho más largos, por eso lo invito para que ahorita inmediatamente terminando ya este noticiero pueda disfrutar de estos eventos de manera, pues, casi completa, de manera mucho más amplia, tanto los eventos que se están llevando, que ya se llevaron a cabo en la Feria Regional de Ciudad del Maíz todo este fin de semana, la inauguración, la coronación de las, de la reina, de las reinas y de la princesa, la participación de los niños en el concurso de canto, los bailes, la presentación que ha habido de las actividades culturales, en el caso del Naranjo el desfile completo, las actividades culturales también que se llevaron a cabo, también se las vamos a transmitir, todo ello terminando este noticiero. Bueno, pues, de mi parte es todo, que tengan una excelente tarde, yo lo veo el día de mañana, por lo pronto y hasta entonces, muchísimas, muchísimas gracias. 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 Las diputadas y diputados por unanimidad reformaron la constitución política del Estado para que deudores alimentarios y violentadores de mujeres no puedan ser candidatos ni ocupen cargos públicos. Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 46, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Consultorio San Gabriel. Contamos con el servicio de ultrasonido con equipo altamente especializado para valorar diferentes patologías. Algunos de los ultrasonidos son ultrasonido abdominal, renal, próstata, pélvico, obstétrico, hombro, rodilla, Doppler y ecocardiograma. Visítanos en Calle Leopoldo Acuña número 122, zona centro, consultorio San Gabriel. La salud al alcance de tus... La salud y ecocardiograma. La salud y ecocardiograma.